A los demócratas les interesa escuchar a Carlos Lazo. Los votantes demócratas que secundaron todas las mentiras de Biden en campaña quieren que escuchen a Carlos Lazo. Y Carlos Lazo está mandado por la dictadura cubana preparando todo esto como una cosa espontánea. Como algo que ha pasado, wow, un movimiento, algo, un despertar, pa, sucedió y Biden lo escuchó y levantó las sanciones y wow, victoria de los comunistas en el corazón de la democracia norteamericana. Eso es lo que quieren. Porque eso, tú sabes qué, nos afectaría al muro rojo moralmente. Y ellos necesitan debilitar el muro rojo. Vamos a llevar un mensaje claro a Washington. Vamos a hablarle directamente a los congresistas, a la administración demócrata y vamos a entregar unos documentos, vamos a entregar unas peticiones claras y directas de todas las razones por las que hemos llegado hasta Washington en esa caravana que vamos a hacer el 25 de julio. 25 y 26. La idea es quedarse allí en la noche del 25 y el 26, que comenzarían a sesionar todo el Congreso, la Casa Blanca, todo. Pues entonces, allí, ordenadamente, disciplinadamente, pacíficamente, entregaremos nuestras peticiones porque son las peticiones de la mayoría. No dude usted que todo esto que ha dicho este señor del representante de seguridad nacional para el hemisferio occidental, todo esto esté planificado en tiempo para que llegue la caravana, la caminata, que no es caminata, de las verijas peladas hasta allá. Y entonces, ¡guau! ¡Qué bueno es Biden! ¡Guau! ¡Qué bonito movimiento demócrata! ¡Guau! ¡Verdad que los demócratas sí tienen corazón! ¡Guau! ¡Guau! ¿Tiene corazón usted, Biden? ¡Vaya a la frontera! ¿Usted tiene corazón? ¿Usted quiere demostrar qué buena persona es usted? ¡Vaya a la frontera! A la frontera de este país, a la frontera sur, donde están los niños en las aulas, donde está la crisis migratoria que usted provocó con sus mentiras de campaña. ¡Vaya allí! ¡Vaya allí y tome partido de una vez y por todas! Y ahora que ustedes tienen la mayoría en ambas cámaras y en la Casa Blanca y en todas partes, tomen una decisión. Porque el Congreso es el único que puede cambiar los temas migratorios. El Congreso es el único que puede hacer una amnistía, un perdón a todas esas personas que llevan años ilegalmente en Estados Unidos. Demuestre que usted es bueno. Haga su trabajo. Lo que usted prometió. ¿Para eso dice usted que lo eligieron? Bueno, para eso. ¡Hágalo! ¿Usted quiere escuchar la mayoría de los cubanos americanos? ¿A usted le parece que los cubanos americanos somos los mejores embajadores en relación al tema Cuba? ¿O usted quiere escuchar lo que a usted le conviene escuchar, como ha pasado con la frontera? Hoy está Batrón en la frontera, en un punto de la frontera. Fue a Texas a hablar de la seguridad fronteriza, a reunirse con policías, con autoridades fronterizas para ver cómo está la situación en la frontera. Situación que no estaba cuando él se fue. Esa crisis migratoria, esas avalanchas de inmigrantes, esos aviones que en la madrugada llevan a los niños a otros estados, eso no tiene que ver con Trump, eso es Biden. Las mismas aulas, las mismas familias divididas, en la frontera estaba Trump, el racista, el que no le importa a ningún ser humano, el que no tiene corazón, ahí estaba en la frontera. No he visto a Kamala en la frontera, no he visto al representante de seguridad nacional para el hemisferio occidental, porque la frontera de México está en el hemisferio occidental. No lo he visto ahí, preocupado por lo que está pasando en la frontera, que es un peligro para la seguridad nacional de este país. No lo he visto. No he visto a Biden, por supuesto, que mañana viene a Miami para el reunirse con los familiares de las víctimas del derrumbe de Surfside, del edificio que se cayó. No he visto, no he visto a este hombre preocupado con ese gran... ¿Cómo puede dormir este hombre? Me pregunto yo. Un hombre que tiene un corazón tan grande y que tiene a los inmigrantes en la frontera como hace muchos años no se veía esa crisis. ¿Cómo puede dormir tranquilamente? ¿Cómo puede poner la cabeza en la almohada? ¿Será porque se le olvida? ¿Será porque no tiene la capacidad para recordar lo que está sucediendo y lo que él mismo está provocando? No le creo. No le creo nada a los demócratas y tenemos que estar preparados. Y creo que lo peor que puede hacer la administración demócrata es mover un dedo a favor de la dictadura cubana antes del 2022. Van a perder la mayoría y van a perder todo. Todas las elecciones. No existirá un solo cubano. Uno solo. De los cubanos que queremos realmente que Cuba sea libre. Los cubanos que quieren que le regalen todo a los comunistas para ellos seguir entrando y saliendo. Para ellos seguir siendo mula y llevando ajustadores de a dólar y vendiéndolo a 17 cada uno. Los cubanos con dignidad. No va a votar ninguno por el partido demócrata en años. Como mismo pasó cuando Bahía de Cochino y la traición que le hizo la administración de Kennedy a los cubanos y por eso los cubanos en su mayoría se fueron al partido republicano. Bueno, pues sucederá lo mismo, Biden. Se repetirá la historia. Ustedes quieren votos cubanos. ustedes quieren que los cubanos valoremos de manera positiva a ustedes como demócratas. Entonces no le regale nada a la dictadura señor Biden. No lo haga. No se deje mal asesorar. No lo haga porque van a perder a no ser que ustedes estén tan seguros de que van a seguir ganando como mismo ganaron las elecciones con irregularidades que todavía no han sabido ni siquiera demostrar por qué sucedieron. Hay que estar atentos, señores. Hay que estar preparados y hay que estar alertas. Por eso la caravana del 25 tiene que ser gigante. tiene que ser una mega caravana. Es lo que yo te decía ayer. No puede ser 300 carros, no pueden ser 500 carros, no pueden ser mil carros. Tienen que ser 10 mil para que realmente tenga el efecto del final de todo esto. Tenemos que ser 10 mil carros. Tenemos que ser un mar de cubanos un mar de cubanos frente a la Casa Blanca para que todos los canales que están asociados a los demócratas, que están baboseándole a los demócratas, que están secundando las mentiras demócratas, no puedan hacerse los sordos frente a nuestros reclamos. Tenemos que ser 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, tenemos que ser una mayoría abrumadora. Por eso te pido, te pido encarecidamente que aunque a ti nunca te haya gustado participar, aunque tú nunca has movido un dedo para salir de tu casa a apoyar la causa de la libertad de Cuba y eres de esos cubanos que quiere la libertad pero está cansado, obstinado, asqueado, yo te pido que por primera vez participes en una caravana, que participes junto a todos nosotros, que formes parte de este cambio que podemos lograr porque podemos lograrlo si somos muchos, si somos una mayoría aplastante y es lo que tenemos que demostrar en Washington. Vaya con toda la familia, lleve a toda la familia, los tickets en Amtrak, el tren este hasta Washington están en 150 dólares en este momento. Vamos a hablar con las compañías o estamos ya en negociaciones con las compañías de buses para que puedan vender pasajes baratos o más baratos de lo normal para que puedan ir los cubanos que no tienen carro, que no quieren manejar largas distancias, las personas mayores, los grupos de personas que tienen niños, no tienen gasolina, en fin, la situación que sea, participe. Participe que este va a ser el momento definitorio. Participe. No se quede en casa viéndolo por el teléfono, viéndolo por el televisor, viéndolo por las noticias. este es el momento que usted, si está en Estados Unidos, usted vaya a Washington. Si usted está en California, vuele a Washington. Si usted está en Nueva York, maneje hasta Washington. si usted está en el centro del país, vaya hasta Washington. Vamos todos, todos los cubanos, que queremos que los nuestros sean libres de verdad. Libres, señores, no un crucero que entre a La Habana, no que puedan ir en el ferry la gente en sus carros para La Habana. eso no le va a dar la libertad al pueblo de Cuba. Eso va a beneficiar a la compañía porque quien cobra por ese ferry, quien cobra por esos carros, quien cobra por esos cruceros, quien cobra en ese puerto, es la dictadura cubana. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que el pueblo sea libre, que el cubano de la isla se pueda montar en el crucero. Eso es lo que aspiramos para los nuestros. No que llegue el crucero cargado de extranjeros y los nuestros lleno de moco, lleno de sarna, lleno de piojo, con hambre, los tengan que mirar desde la esquina. No. Basta ya de miseria para el pueblo de Cuba. Basta ya de limosna para el pueblo de Cuba. Basta ya. ¿Quién es Biden? ¿Quién es este hombre del hemisferio occidental, el asesor de seguridad nacional? ¿Quién es este hombre? ¿Quiénes son ellos para definir cómo va el pueblo de Cuba a lograr su libertad? Apoye a los cubanos, a los que somos ciudadanos americanos, a los que tenemos votos, a los que estamos aquí y estamos diciéndole a la administración demócrata que no queremos diálogo? Ese es su trabajo, señor Biden. Usted está allí en la Casa Blanca para escuchar al pueblo norteamericano y nosotros formamos parte del pueblo norteamericano. No vamos a permitirlo, señores. María Elvira, una de nuestras voces más fuertes en el Congreso que en algún punto hace unos meses atrás habló con el secretario de Estado, con el señor Blinckes y le exigió que tuviera que contar la administración demócrata con todos los cubanos americanos antes de tomar cualquier partido, antes de hacer cualquier cosa referente a la dictadura cubana. Él se comprometió con María Elvira. Él lo dijo públicamente, él dio su palabra. Hoy María Elvira publica en su cuenta de Twitter estas declaraciones. Anoche, un director de seguridad nacional dijo que ha recibido órdenes para flexibilizar relaciones con la dictadura de Cuba, pero el secretario Brincken dijo bajo juramento que no iba a cambiar nada con el régimen sin consultar primero con el Congreso. Exigimos respuestas inmediatamente. Tienen que responder. Tienen que responder. Y después que respondan van a recibir directamente el sentir de los cubanos americanos en Washington con esta caravana. Esta caravana que va a ser un antes y un después. Estoy seguro de eso. Si lo hacemos como está planificado, como pensamos, si somos tantas las personas que vamos a ir a Washington, si vamos a ser una mayoría aplastante, esto será un antes y un después. A todo el gobierno federal, a todas las autoridades federales, miren nuestro récord en Miami, miren nuestras caravanas en Miami, miren nuestras manifestaciones pacíficas, ordenadas, disciplinadas en Miami. Vamos a ir hasta Washington de la misma manera, pacíficamente, disciplinadamente, cívicamente, y vamos a reclamar nuestros derechos, lo que nos permite la constitución de este país. Vamos a darnos cita frente a un lugar público, frente a un lugar que es de todos los norteamericanos, para exigirle a la administración que nos escuche y para exigirle a la administración demócrata que haga lo correcto. No se dejen engañar, no se dejen asustar, esto no es un 6 de enero, que es lo que quieren los demócratas decir, Otavola va para allá para formar otro 6 de enero, no, 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 esto no tiene nada que ver con el 6 de enero, somos cubanos indignados con la situación dentro de la isla, pero respetuosos de las leyes, pero amantes de la democracia y que amamos a este país. Nuestra idea es exigir pacíficamente con todos los derechos frente a la Casa Blanca y lo vamos a hacer, quieran los demócratas o no, vamos hacerlo. Cuento contigo, este es el momento, cuento contigo, mientras tanto, seguimos en Parón. Parón, Parón, ya estamos en Parón, es fuego con la dictadura, ya estamos en Parón, si te acabo la sabrosura, ya estamos en Parón, 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 ya estamos en Parón. Parón,